Titulares en Teleantioquia Noticias con el patrocinio de El valor de hacerlo juntos Reinició la marcha de la no violencia en Antioquia En un recorrido simbólico de 5 días La gobernación terminará la ruta que comenzaron Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverry Hace 20 años Con la intervención del ESMAD Terminó la protesta que habitantes de San Cristóbal Realizaron entre la entrada del corregimiento y el túnel de Occidente Durante más de tres horas los manifestantes bloquearon la vía de forma intermitente En esta Semana Santa las autoridades impusieron más de 450 comparendos Por infracciones en las vías de Antioquia Y se movilizaron más de un millón de vehículos Por más de seis horas un joven y su abuelo quedaron atrapados en la parte alta del río Bomberos y Cruz Roja Realizaron las maniobras de rescate en medio de la creciente Investigan el asesinato de un policía en la zona nororiental de Medellín Lo golpearon y luego le dispararon Con fervor retornaron los fieles católicos a las diferentes celebraciones de Semana Santa Luego de dos años de ausencia por el COVID Internacional El secuestro y violación de una niña de tres años en Perú Provocó la indignación y la rabia de miles de ciudadanos Piden la castración química para los violadores de menores Tras el anuncio del grupo Gilinski De ser accionista mayoritario del grupo Sura Y tener posición preponderante en Nutresa El mercado accionario se dinamizó Sin embargo, expertos señalan que falta educación financiera en el país El crecimiento inmobiliario en el Oriente Antioqueño Llegó a un 120% en el 2021 Esta situación tiene a varias entidades en búsqueda de proyectos Que garanticen el acceso a los servicios públicos Un grupo de investigadores de la Universidad de Antioquia Trabaja en la creación de un medicamento Para el tratamiento de la leishmaniasis El proyecto se encuentra en la segunda fase Y ya tiene resultados positivos Bien deportes Sorpresa dorada en Río Negro El equipo de Leonel Álvarez Frenó la racha de Atlético Nacional En un duelo de pocas opciones Y mucha rotación Antioquia regresó al triunfo Y clasificó al final del torneo nacional Sub-15 de fútbol Iniciaron los play-offs Y Felipe Velázquez se internó en el corazón de la NBA Informe especial sobre el mejor baloncesto del mundo Y en la sección del entretenimiento Antioqueñas crearon la Kermes Una feria que en su primera versión llegará a Río Negro Para visibilizar emprendimientos colombianos Inami Music está de lanzamiento Con su sencillo canto de arrullo Tema musical en homenaje A las víctimas de feminicidio Los detalles en minutos A las víctimas de la Kermes Molde